bendiciones mis amados hermanos damos gracias al señor por tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes a través de estos medios este día martes es nuestra primera transmisión desde este estudio del año dos mil veintidós damos gracias al señor por esa oportunidad y anhelamos también de que usted sea bendecido este año que todas las promesas que el señor le ha hecho en el pasado tengan cumplimiento para este dos mil veintidós y quisiera aprovechar el tiempo al máximo para poder entrar de lleno al tema que el señor nos ha dado antes quisiera poner mi tiempo porque creo que es importante que pues tratemos de concluir la temática que dejamos pendiente en el año desde el año pasado dos mil veintiuno y usted recordará que hemos venido hablando acerca de las batallas de la imaginación realmente hablar de ese tema me ha traído mucha bendición de tal manera que me ha permitido poder entender otras cosas sobre todo lo que concierne a la batalla de la mente cuando estamos o estoy y estamos delante de situaciones que aunque no se hayan concretado nosotros en la imaginación poder dependiendo quien gana esa batalla si las tinieblas porque son principalmente quienes quieren afectar nuestra imaginación o nosotros mismos colaboramos tomando en cuenta la palabra tomando en cuenta el espíritu santo tomando en cuenta las promesas de tal manera que nuestra imaginación pueda ser como dirigida por nosotros mismos e ir en pos de aquello que dios tiene preparado para nuestra vida así es que quisiera retomar esa temática porque la considero de suma importancia y dejar plasmado bien claro para todos ustedes la importancia que tiene en que usted y yo sigamos creciendo en el entendimiento de este tema así es que antes de eso quisiera invitarlo que hagamos una oración y que juntos le pidamos al señor que nos dirija para que nos abra el entendimiento y que esta palabra sea de bendición padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias señor por permitirnos señor en esta noche padre del día martes el meditar en tu palabra permite que esta palabra llegue señor a todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra y que puedan ser alumbrados señor que puedan ser instruidos edificados consolados sanados liberados y así señor amado cumplir con el propósito y el destino de cada uno de ellos desde ya te damos a ti la honra y te damos la gloria por este tiempo ayúdanos por favor en el nombre de Jesús amén y amén bien mis hermanos el tema que quisiera pues en esta sexta parte de esta serie de temas de la batalla de la imaginación lo lo quisiera introducir con el título como usted verá es batallando contra las fortalezas de la imaginación ahora para eso quisiera utilizar una base bíblica donde podemos combinar la idea de esa fortaleza en la imaginación y en la versión que quiero utilizar es la reina valera mil seiscientos dos la reina valera purificada mil seiscientos dos y ahí dice la escritura derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de cristo notará usted de que aquí el apóstol pablo da recomendaciones a los creyentes de lo que deben de hacer en orden de poder tomar control de pues esa parte de nuestra anatomía que en algunas versiones dice mente en otras dice pensamientos pero en esta versión dice imaginaciones y las versiones que acabo de citar pues también tienen mucha razón porque la palabra se presta el original para hablar de esos conceptos por ejemplo la palabra del griego originalmente dice ahí en la palabra imaginaciones logismo y para usted que es estudioso la palabra el numeral es del griego 3053 que puede ser interpretado como razonamiento como pensamiento como imaginación y si dice que hay que derribar esa imaginación entonces sugiere una mala intención que nos puede llevar la imaginación que hay que pues controlar entonces dice también en esa palabra de logismo el concepto que da el diccionario dice que no son meros razonamientos o no son simples razonamientos sino que son situaciones bien delicadas que 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 influye influyen mucho en el accionar del creyente entonces aquí estamos viendo que pablo está diciéndole a los corintios que cada uno debe de derribar las imaginaciones aquellas que han sido afectadas aquellas que pues están influenciadas por un espíritu mundo aquellas que han sido afectadas por un evento y contienen una información negativa aquellas que no están sanadas o bien aquellas que están contaminadas entonces el apóstol pablo está dando indicaciones para que el creyente pueda saber cómo trabajar en eso y pone a nuestro señor jesucristo que es la persona la autoridad es realmente nuestro redentor y señor y rey de la gloria al cual nosotros debemos de confiar y llevarle a él esas imaginaciones ponerla bajo su autoridad para que él nos ayude a salir en victoria en una nueva etapa de nuestra vida ahora lo que quiero explicar en esta oportunidad es hablar básicamente acerca de las cosas que pueden llegar a contaminar nuestra imaginación mire hermano realmente cuando pensamos en la imaginación es un tema muy importante porque cuando una imaginación está trabajando de manera pues normal natural sin haber sufrido un sabotaje un ataque pues nos ayuda a nosotros a poder pues imaginar aquel destino que dios ha predestinado en nuestra vida es tan interesante saber que dios cuando nos formó y diseñó todo nuestro ser puso en nuestra mente una parte que juega un papel importante con nuestro futuro de tal manera que al imaginar nosotros lo que dios plasmó ahí lo que dios trazó con su mano lo que dios puso de imagen en nuestra imaginación para que eso influenciara nuestra vida o que pudiéramos nosotros ver hacia el mañana hacia el futuro y poder entonces seguir con esa con esa realidad y motivación esforzándonos para poder llegar al cumplimiento de aquello nos damos cuenta que la imaginación es es importantísima tenerla pues en un un estado saludable a la misma vez esto me hace pensar pues lo importante que se vuelve para el reino de las tinieblas de tal manera que es un blanco anhelado que ataca en muchas formas en muchas etapas de nuestra vida porque sabe que se altera esa imaginación que nos lleva en nuestro destino entonces él puede cambiar el rumbo de nuestro caminar desenfocarnos y hacernos que nosotros vayamos según la imagen que él también manipule o puede como injertar en nuestra mente y como punto final la imaginación quizás el día de mañana yo le pueda presentar unos esquemas como que se da ese ataque a la imaginación con una gráfica para que usted pueda darse cuenta cómo es un blanco que anhela el reino de las tinieblas el afectar ahora volviendo al punto de que hay batallas en la imaginación pues tengo que llevarlo también que hay como una génesis en esas batallas y que se dan cuando dos fuentes de información no se han logrado liberar sanar descontaminar etcétera entonces para eso quiero llevarlo por ejemplo a explicarle de estas dos fuentes fuentes que pueden trastocar nuestra imaginación fuentes que pueden afectar la buena imaginación y poner una imaginación de temor poner una imaginación de incertidumbre de preocupación poner una imaginación mala corrupta en la base de eventos del pasado ya va a ver por qué le estoy diciendo esto y porque es de suma importancia por ejemplo quiero literalmente leerlo para que usted pueda seguirme en 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 este fluir de enseñanza que el señor quiere pues que que le comparta por ejemplo la génesis de las batallas de la de la imaginación se dan cuando dos fuentes de información no se han logrado liberar una de ellas son las fantasías y qué es lo que hacen las fantasías tuercen la imaginación es como darle vuelta a la imaginación es como agarrar una toalla mojarla y empezar a enrollarla uno hacia el a un lado y el otro hacia el otro de tal manera que se forma como un lazo entonces al haber un lazo todo fluir es un poco más complejo porque hay un obstáculo hay una presión que está impidiendo digamos de que haya pues el fluir de algo y esto nosotros lo podemos ver de manera práctica alguien puede agarrar como una secadora de pelo pero antes enrollar una toalla de tal manera que tenga esos nudos y entonces trata de soplar desde un extremo es imposible que el aire pueda fluir normalmente porque se encuentra con un nudo que está impidiendo puede ser que tarde más tiempo incluso que el calor vaya vaya pues avanzando porque hay un nudo así es hermano como puede ser afectada nuestra imaginación pero cuando le aplicamos también el concepto de torcido bíblico a esta idea que le estoy dando que las fantasías tuercen la imaginación pues entonces encontramos palabras que en la biblia tiene que ver con perversión tiene que ver con algo que se ha corrompido tiene que ver con algo incluso que se ha profanado de tal manera que entonces las fantasías tienen tanto poder para torcer la imaginación y que una persona sea más afectada por fantasías que que tiene que ver con una información que ha entrado por sus sentidos que le que le lleguen a cambiar aquella imagen que dios puso en nuestra imaginación quiero recordar que cuando estoy hablando de imagen he puesto como un ejemplo como una semejanza como que nuestra imaginación en el hemisferio derecho donde se encuentra la imaginación y que es una y que ya dije también que la imaginación trabaja con un sistema de redes neuronales hermano y que hay 11 áreas en nuestro cerebro que tienen que ver con nuestra imaginación pero hay un centro hay un núcleo de donde la imaginación es como una pizarra que puede escribir a quien nosotros le permitamos escribe dios originalmente y ahí él puso la imaginación original para que eso hermano nos nos ayudara a percibir a discernir el futuro que él había predestinado pero si nosotros también no cuidamos esa parte en esa pizarra de la imaginación puede escribir satanás también que el señor lo reprenda puede escribir un ser humano alguien al que usted le permite que su información buena o mala se se escriba también en esa pizarra de nuestra imaginación entonces dependiendo de la información que llegue se puede convertir en fantasía otro de los problemas son los prejuicios los prejuicios nos afectan también nuestra imaginación y los prejuicios tienen que ver mucho con los mecanismos de defensa eso lo vamos a explicar más adelante ahora porque soy muy breve cuando hablo de que otra de las fuentes es el prejuicio porque para esto se requiere también una transmisión específica un tema específico que lo voy a hacer hoy me voy a enfocar más en las fantasías para que todos nosotros veamos a la manera bíblica cómo descontaminarnos cómo borrar esa fantasía cómo salir de esa fantasía y aclarar un poco más hasta que encontremos lo que dios escribió en la pizarra de la imaginación ahora para eso quiero explicarle lo que estoy diciendo cuando hablamos entonces de que nuestra imaginación tiene información un ejemplo así gráfico es que puede ser como una especie de filmoteca mental la que nosotros tenemos y que ahí está grabado una serie de detalles de eventos del pasado que repercuten en nuestro presente y nos y nos hacen incluso si son negativos en que nosotros sumemos otros detalles a esa a esas imágenes de tal manera que cuando hablamos de las imágenes en nuestra imaginación son como una filmoteca mental la que se encuentra y la imaginación entonces usa las imágenes que están en la memoria de una persona todo lo que hemos grabado y que está en que viene de nuestro pasado se encuentra en la imaginación ahora bien quiero entonces empezar a detallar por qué es importante saber todas estas cosas porque usted y yo formamos imágenes cuando viene una información nueva el segundo paso es que nosotros voluntariamente ya sea según la información que llegó buena o mala nosotros nutrimos esa imaginación de tal manera que según la nutrición quiero que capte esto de la imaginación así son las batallas espirituales de tu mentalidad según con las cosas que tú te has alimentado por ejemplo cada vez que hablas lo que imaginas alimentas o se retroalimenta la mente cada vez que yo hablo de una situación que me causó dolor cada vez que yo enfatizo en eso estoy nutriendo esa imaginación y está comprobado que cada vez que nosotros hablamos de una situación podemos llegar a ir incrementando imágenes por eso les decía también que cuando ha pasado algo las primeras experiencias de recordar aquella imagen de aquel evento como que aparece en blanco y negro pero cuando nosotros seguimos hablando del asunto como que le vamos dando tonalidades aquello y aquella imagen en blanco y negro va tomando ahora colores y se vuelve a ser más fuerte y cada vez le añadimos más cosas de tal manera que nosotros podemos magnificar un evento con nuestras propias palabras entonces por qué por qué por qué se da eso porque lo que satanás intenta y si lo logra es capturar nuestra atención él sabe que si lo consigue o tendrá la respuesta que esperaba entonces el poder de satanás sólo opera a través de la imaginación y de la exageración esto lo expliqué en las primeras enseñanzas de esta serie según mateo capítulo 4 en aquella historia donde jesús va al desierto para ayunar 40 días y ahí se presenta el tentador y en la imaginación lo lleva al pináculo del templo en la imaginación lo lleva a un monte el más alto y le enseña a todos los reinos y lo que he dicho es es imposible que el señor fuese detrás de él y subir hermano escalar esa montaña porque jamás nuestro señor jesús se iba a dejar dire dirigir dirigir por satanás como que satanás le iba diciendo sígueme 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 te voy a llevar todavía no sigue caminando jamás el señor jesús lo iba a hacer mucho menos también acceder o permitir la intención de satanás y subir para cumplir el propósito a satanás de enseñarle los reinos o de enseñarle arriba del pináculo del templo la altura que tenía y que se lanzara porque escrito está que el señor enviaría a sus ángeles para que tú no tropieces en piedra jamás el señor lo iba a hacer entonces el ataque fue la imaginación porque recuerde que jesús estaba en su naturaleza humana él no estaba haciendo uso de poderos de su divinidad por dentro estaba la esencia del hijo pero pero él estaba con un cuerpo como usted y como el suyo y el mío estaba en la persona de jesús ahora esto es importante que lo veamos porque la nutrición juega un papel importante con que te nutres tu imaginación que permites que tu imaginación siga comiendo de tal manera que el enemigo pueda llegar a tomar tanta ventaja en nuestra vida porque él sabe de que mucha gente ignora cómo es que trabaja esa parte tan importante de nuestra mente y por eso que las batallas mentales se vuelven tan efectivas muchas veces cuando cuando satanás las inicia mucha gente no sabe pelear con las batallas mentales quizás hay expertos en guerra espiritual que saben confrontar potestades que que combaten cuerpo a cuerpo con un endemoniado con alguien que está batallando con un espíritu inmundo pero muchas veces ni sabe para sí mismo cómo se batalla mentalmente cómo se batalla mentalmente por eso yo decía durante estos días que por 35 años que he hablado de guerra espiritual y que el señor me ha permitido escribir 30 libros respecto a guerra espiritual sanidad interior asuntos del alma etcétera hasta hasta este año se me abrió un panorama tan amplio acerca de que el punto el el escenario el ring de esa batalla espiritual de la mente se da en la imaginación imagínense interesante que logramos acercarle el zoom donde puede iniciar una batalla espiritual donde el enemigo pueda tomar ventaja de tal manera que antes que una persona entre literalmente a un evento pues puede haber sido ya derrotado en su mente en la imaginación entonces esto es el asunto que muchos no saben porque mucha gente pues es exitosa en la guerra espiritual en expulsar demonios y espíritus inmundos corporalmente pero posiblemente cuando está en su momento de soledad o está solo o va de camino etcétera empieza a tener batallas en la imaginación donde satanás lo está derrotando entonces por qué porque no saben cómo pelear no saben ese punto estratégico que él utiliza ahora volviendo al punto para dejar un poco más sólidamente establecido cómo es que se da es esa batalla en la imaginación es importante que sepamos también lo siguiente que el fruto de la imaginación son ideas entonces la información viene a influir en la imaginación y cuando esa información ya ha sido establecida en nuestra imaginación entonces da un fruto y el fruto son las ideas y las ideas vienen a ser el hijo de la imaginación entonces lo que lo que da a luz entonces la imaginación bajo una batalla espiritual hace que veas las cosas que no son como que fuera imagínese qué tremendo hermano que hace ver las cosas que son como que no fueran cuando la imaginación ha sido forzada a preocuparse antes de un asunto aquella persona comienza a ver en la imaginación un problema mayor o algo de lo que no va a salir o algo que lo va a dañar o algo que lo pone en peligro de tal manera que cuando está pensando antes de aquello todo su sistema nervioso comienza también a ser afectado hermanos sus emociones sus sentimientos es tan importante y tan interesante saber que por ejemplo se se altera el sistema sanguíneo el sistema respiratorio se se afecta se se afecta hermano el el palpitar del corazón el oxígeno también los músculos hermano es una serie de 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 cosas que nuestro cuerpo también comienza a experimentar hermano amado oiga esto y que vienen desde el centro de nuestra imaginación de estar experimentando y sintiendo cosas de carácter estresante antes de estar literalmente en medio de esa situación entonces eso es lo que el enemigo hace entonces la imaginación dañada oiga esto cuando ya se ha dado todo esa conquista de parte del reino de las tinieblas en nuestra imaginación ahí dañó la imaginación sin embargo el decir que está dañada no quiere decir que perdió la capacidad de seguir imaginando porque la imaginación lo único que hizo es ahora funcionar a favor en este caso del reino de las tinieblas de tal manera que la imaginación dañada no pierde la capacidad de seguir imaginando pero lo hace de manera negativa entonces esto es importante ahora vamos al punto que para mucha gente podría ser no peligrosa o que para mucha gente no podría ser nocivo sin embargo si lo es cuando nosotros miramos realmente las cosas que dañan a la imaginación de manera sutil incluso de manera inocente digámoslo así entonces para eso quisiera hablar de lo que es ya de lleno como esta fuente de información de la fantasía puede llegar a dañar nuestra imaginación ahora para eso para entender qué son las fantasías permítame darle algunos conceptos quiero ver el tiempo cómo vamos por causa de lo que tengo que decir y apurarme me quedan 35 minutos entonces quisiera para eso empezar hablando qué son las fantasías por ejemplo fantasía se puede interpretar de la siguiente manera según algunos conceptos es una idea una historia cosa o percepción falsa de la realidad que sólo existe en la mente de quien la imagina esa es una fantasía sólo existe en la mente de quien lo imagina que es una percepción falsa de la realidad que sólo existe en esa persona en la parte de la mente por otro lado para para concatenar lo uno y lo otro la imaginación es un proceso creativo oiga superior que permite al individuo desarrollar la información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos esta es la imaginación en su estado natural neutral la imaginación es un proceso creativo superior que permite al individuo desarrollar la información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos y el siguiente paso de que se ha dado este proceso es llevar a la acción por eso decía en los programas anteriores que está comprobado hermano que cuando tú estás imaginando algo las partes de tu cerebro que van a funcionar ciertas partes del cerebro van a entrar en una función que son exactamente las mismas partes que funcionan cuando tú ya estás accionando cuando alguien acciona hay unas partes en el cerebro que entran en acción son las mismas que sin haber entrado a la acción todavía pero sólo imaginándola las pusiste a trabajar y entonces eso es lo que el enemigo ha descubierto de que antes que entremos a una acción de lo que él está sugiriendo que imaginemos hoy o influenciando a que imaginemos entonces nosotros estamos hermano como como en un proceso creativo de cómo vamos a reaccionar cuando ya estemos en el escenario me entiende entonces es un proceso creativo por eso es que dios trabaja la imaginación porque es creativa para que tú puedas alcanzar en tu destino y tú puedas ir entonces hermano poniendo por obra lo que ya te imaginaste como un arquitecto cuando hace un patrón un blueprint y que lo dibuja hermano con medidas rayas etcétera líneas y después lo lleva lo ejecuta primero plasmó la idea la imaginación fue plasmada en papel en computadora y después esa es la base para para llevar a la realidad a que así trabaja nuestra imaginación ahora veamos entonces qué es la fantasía un poco más concreto quiero que mire esto la fantasía es considerada un desorden del carácter pues dificulta la posibilidad de concentrarse en objetos reales aquí estamos hablando ya cuando una cuando alguien fantasea verdad algunas cosas que podrían ser hasta prohibidas ilícitas y comienza en la imaginación a a crear esas esas ideas que no existen todavía que sólo están en su pensamiento pero entonces la fantasía es considerada un desorden del carácter pues dificulta la posibilidad de concentrarse en objetos reales en la fantasía no existe ningún control de los errores oiga eso no hay nada que coordine el pensamiento resulta imposible prestar atención a las cosas reales interesante que no existe control de los errores o sea que 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 ahí se pueden dar incluso algunas situaciones de que en la vida real aquello fue es un error garrafal el que se está cometiendo un pecado una falta en la fantasía no existe eso la fantasía manipulada por satanás cuando se está en ese proceso de la imaginación siendo influenciado por fantasía ahí no existe el pecado en la fantasía ahí no existe el error ahí no existe la vergüenza ahí no existe el temor es fantasía y no existe nada de eso y mientras la fantasía está en su desarrollo hermano pone activa los químicos de recompensa del placer los químicos del cerebro y entonces a la persona la la hace sentir de ley de placer bienestar etcétera ahí no existe todo lo que acabo decir ni pecado ni error ni falla no existe la fantasía no no da lugar a eso entonces la persona en ese momento nos siente un redarguir porque ha permitido que mucha información que produce fantasía esté en su imaginación entonces esto es bien importante ahora bien déjeme ponerle algunos versículos donde aparece según algunas versiones la palabra fantasía y luego miramos la la el significado de esa palabra por ejemplo en la en daniel capítulo 7 verso 15 en esta versión bnp dice yo daniel me sentía agitado por dentro al decirme sentía agitado imagínese sus emociones y sentimientos y me turbaban las visiones de mi fantasía o entonces él sí sabía que la fantasía daña la imaginación y por eso dice me turbaban las visiones de mi fantasía él estaba teniendo una batalla con las fantasías que habían llegado pensémoslo así y él sabía que esas fantasías iban a afectar su percepción profética de tal manera que él tenía una una batalla hermano mental y estaba tratando de que esas de esas fantasías desaparecieran para que no dañaran no torcieran la la imaginación que dios estaba dándole para que él cumpliera con una tarea profética jeremías 14 14 dice entonces el señor me respondió si eso dicen en mi nombre los profetas es que están mintiendo yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado son revelaciones falsas visiones engañosas inventos de su propia fantasía esto es lo que les anuncian esos profetas interesante en esa versión dios habla hoy está dios en contra de ciertos profetas falsos que están dando profecía basados en visiones engañosas en inventos de su propia fantasía entonces mire usted cómo entonces antes de hablar algo antes de hacer algo el hombre y a un ministro pueden caer en eso pueden llegar a ser afectados en lo que van a hacer y decir por inventos de su propia fantasía entonces dice esta palabra fantasía que la palabra jabal del hebreo dice en su raíz primaria ser vano en acción ser vano en acción es decir no lleva la llenura de las cosas de dios dice palabra o expectación específicamente hacer descarriar envanecerse hacer o hacerse vano las fantasías van y vienen hoy hay un tipo de fantasías como es dice vano tienden a vaciarse y vienen otras fantasías y vienen otras fantasías entonces el hombre no se da ni cuenta la cantidad de influencia de fantasías que puede haber en su vida de tal manera eso le genera una constante batalla mental que más tarde se vuelve o desarrolla una resistencia y al decir que desarrolla una resistencia es que ya no le daña es que ya no 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 quiere abortar eso es que creó un mundo de fantasía ahora siguiendo en esto quiero quiero ir a a este concepto que me llamó mucho la atención para entender entonces qué da lugar a una fantasía fantasía es el proceso de crear imágenes especialmente no realistas en respuesta a una o varias necesidades psicológicas mire lo que da lugar la fantasía necesidades psicológicas algo que tú pues anhelas deseas y y digámoslo que pueden ser cosas naturales buenas y que no las tienes por ejemplo necesidad de tener una buena relación pensemos un matrimonio hombre o mujer pues qué hombre y mujer no quieren tener una buena relación con su con su cónyuge llevarse bien saber convivir ser condescendiente darse un buen trato que haya amor de parte del hombre a la mujer que haya respeto de parte de la mujer al hombre que en vez de gritarse y de maltratarse pueda haber una comunicación viable y pueda haber hermano amado de parte de ambos pues conciencia y y disposición para trabajar en las diferencias etcétera sin embargo si eso no sucede y hay de parte de de uno hermano abuso sobre el otro maltrato falta de interés poco amor no respeto etcétera entonces uno de los dos tarde o temprano comienza a sentir una necesidad por tener una buena relación y entonces comienza en su necesidad no solamente a sentir que lo desea que lo necesita sino que posiblemente comienza a ver a algunos personajes como ejemplo que tienen una buena relación digamos y empieza a señalar y a ver y a decir yo quisiera tener una relación como la tiene el matrimonio tal como se lleva la familia tal y y es tanto aquella aquella necesidad porque repito es el proceso de imágenes especialmente no realista en respuesta a una o varias necesidades psicológicas y de repente ya no solamente comienza a admirar el ejemplo generalizado de toda esa familia de ese matrimonio sino que comienza a ver si es una mujer comienza a ver en el hombre el trato que le da al a su a su esposa y entonces comienza a imaginarse a esa otra persona como que fuera su esposo o viceversa o un hombre comienza a fijarse en el trato que le da a una esposa a otro esposo de de alguna familia que conocen y entonces comienza a imaginarse ser él o tener a esa persona como esposa o así otro podría ser el caso de tal manera mi hermano amado de que entonces aquí se pueden dar fantasía pues se puede comenzar a fantasear por la voz que tienes por su imagen etcétera comenzar a fantasear con otra persona imagínese si dios no conoce eso que el mismo salmos 37 4 nos alienta y nos dice cómo nosotros poder trabajar con las fantasías y el salmo 37 4 dice pon tu delicia en el señor y él te dará las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón no afectado las peticiones de un corazón no afectado con fantasías torcidas dios las dará ahora rápidamente quisiera también darles según algunas algunos recursos de investigación qué quiere decir la fantasía porque si no no lo logramos captar realmente que es una fantasía en orden de poder controlar también eso por ejemplo la fantasía viniendo de una palabra griega significa significa su adjetivo es imaginación o disponible de hacerse visible hacer visible algo en la mente ese es el concepto griego de que define la imaginación su adjetivo es imaginación o disponible de hacerse visible hacer visible algo en la mente el diccionario de inglés oxford dice fantasía es el proceso o la facultad de formar una representación mental de cosas no actualmente presente interesante es un es una facultad fantasía es el proceso o la facultad de formar una representación mental de cosas no actualmente presente entonces ya media vez la información no la hemos no la hemos discernido no hemos no hemos no hemos sopesado esa información si es buena o mala porque la información es la materia prima para la fantasía si es negativa la información si es mala la información va a generar esa fantasía de tal manera que nuestra imaginación en su facultad comienza a ser visible en la mente lo que la fantasía nos está sugiriendo entonces por otro lado el diccionario de herencia americana dice fantasía es como una secuencia de imágenes mentales le presenté la filmoteca mental es como un sueño despierto o del día es estar imaginando algo que solamente tú sabes cómo se está formando en tu imaginación ahora repito las fantasías son la materia prima que durante el día recogemos de ahí viene la fantasía dependiendo de la información mala perversa sensual abominable que no te es lícito etcétera entonces la fantasía son la materia prima que durante el día recogemos es la información buena o mala que entró por nuestro sentido si es mala eso afectará a la imaginación torciéndola las fantasías tuercen la imaginación la palabra cherirut es otra de las palabras que en la biblia nos deja ver que son usadas para hablar de imaginación aquí estamos hablando de otra empezamos con la palabra jetzer que aparece génesis 6 5 ahorita estamos viendo cherirut esta sería la tercera de las palabras y significa imaginación ostinación pensamiento dice sentido de torcido y dureza entonces esta palabra habla de la imaginación pero revela en qué condición está esa imaginación y eso aparece en varios pasajes de la biblia ahora veamos cómo trabaja el ciclo de las fantasías y cómo se va desarrollando y se van enseñoreando de la imaginación en primer lugar una de las primeras cosas que sucede en este ciclo de fantasías es que la fantasía alimenta la imaginación y entonces hablábamos verdad de la nutrición y por eso yo decía que cada vez que hablas lo que imaginas alimentas o se retroalimenta la mente entonces las fantasías alimentan la imaginación la imaginación retrata imágenes y que quiere decir que mire que interesante entonces que la imaginación retrata imágenes lo que satanás intenta como dije y si lo logra es capturar nuestra atención porque él sabe que si lo consigue donde obtendrá la respuesta que él espera de tal manera que si la imaginación retrata imágenes el poder de satanás sólo va a operar a través de la imaginación y de la exageración por eso para él es importante que la persona en ignorancia responda a lo que es el funcionamiento natural de su imaginación pero con la presión de que lleva información que a él le conviene que es una información que viene ya trastocada para que aquella persona entonces se convierta en fantasía y la fantasía entonces haga que se retraten imágenes por dentro entonces las imágenes producen emociones y déjeme presentárselo así las imágenes producen emociones son como un dopaje de imágenes es como como tomarte una sustancia como beber un un farmaco que tiene la intención de activar los niveles de dopamina en una persona la palabra dopaje viene de dopamina se dopó dicen cuando le hacen la prueba a los a los a los atletas a los que están hermano en alguna competencia los futbolistas basquetbolistas para porque los miran que 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 su energía hermano es muy fuerte y que tienen pues una capacidad que desarrollan en sus competencias entonces antes y después les hacen una un examen para ver si no se han dopado entonces las fantasías tienen esa esa función es como un dopaje de de imágenes imágenes que que vienen y aceleran la dopamina en la persona ahora ahora mira el cuarto punto voy avanzando rápido el dopaje de imágenes permite a la mente especular soñar despierto o despierta y fantasear media vez ha llegado un dopaje de imágenes entonces permite a la mente especular soñar despierto y y fantasear también las emociones provocan deseos de la carne ahora ya vimos entonces que ya no sólo en la mente ahora pasó a la carne y cuando nosotros hablamos de carne estamos hablando de lo que la biblia le llama sarx s a r x sarx que no quiere decir sólo cuerpo sino que quiere decir alma y cuerpo se unificó lo que está sucediendo desde 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 el hemisferio derecho donde está en la imaginación afectando la mente la mente afectando al alma y el alma unificándose con los estímulos del cuerpo de tal manera que lo que el cuerpo siente lo viene a sentir el alma por eso imagínense que interesante es hablar incluso del ayuno del alma que una persona puede ayunar el alma para poner ayunar el alma para cambiar los hábitos del cuerpo y también cuando alguien deja de comer literalmente un ayuno corpóreo puede llegar también hermano a reducir la fortaleza que tiene el alma entonces porque porque el alma y el cuerpo cuando se unifican se separan de la influencia del espíritu humano no quieren que el espíritu humano que el que está conectado con dios esté enviando hermano la voluntad de dios al alma y como consecuencia al cuerpo entonces estos dos se unen como 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 una unión impía el alma y el cuerpo y se 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 oponen al espíritu humano eso se llama sarx quiere decir carne no cuerpo porque cuerpo en griego se dice soma cuerpo alma se dice suque y espíritu se dice neuma neuma espíritu soma alma perdón volvamos la carga neuma espíritu suque alma soma cuerpo pero ahora unido repito cuerpo y alma se dice sarx entonces ahora las imágenes avivadas con fantasía vienen a provocar en las emociones para que sean deseos de la carne es como activar la grenalina la grelina del hambre tener hambre a los deseos de la carne y ahí puede venir entonces los problemas de carácter hermano ilícitos por último la fantasía ganará terreno en su mente y eso dará oportunidad para que sea adoptada por la fuerza demoníacas entregando así su preciosa mentalidad interesante entonces que ahora estamos viendo cómo es el ciclo de esa fantasía van tomando auge ahora pasemos al punto la imaginación envenenada con fantasía y aquí quiero ser un poco respetuoso quiero hacerlo con mucha ética quiero hacerlo con mucho temor porque me voy a referir a una de las formas las más fuertes que están contaminando la imaginación con fantasías y que afecta a todas las edades a los niños a los adolescentes a los adultos a los ancianos al hombre y a la mujer ahora ya no es un asunto solamente de problema masculino sino que ahora es un asunto también de problema en el área femenina y quiero referirme entonces a a la forma de cómo se contamina la imaginación con las fantasías que producen la pornografía imagínese entonces que este tema ahora lo estamos llevando hasta ese nivel quiero llevarlo rápidamente no voy a ser muy detallista solo más que todo a presentarle a usted lo que el señor me ha permitido comprender y que hemos trabajado por muchos años en orden de liberar hombres y mujeres y también hermano para sanar esa parte de la imaginación de aquellos que han sido afectados con la pornografía con hacer adictos a la pornografía por ejemplo cuando alguien mira pornografía lo primero que pasa es que la imagen queda impresa en el cerebro aquella primera impresión que le sugiere hermano alguna desnudez lo primerito que queda es impreso la retina de del ser humano capta aquello como que como que es el lente de una cámara que al flacharse se cierra entonces captura la luz y la y la lleva hacia adentro entonces así trabaja la pornografía es un asunto que a través del sentido de la vista tiene la la intención de que aquello quede impreso en la imaginación lo segundo es que el cerebro repite la imagen de manera involuntaria sin importar donde se encuentra porque esa es la parte natural de nuestra de nuestra mente primero la impronta o la imprenta y después hermano amado viene la repetición se repite aquello que quedó impreso y tercero la gente vuelve a buscar de nuevo más imágenes en busca de ese placer que la dopamina le produjo a la imagen de la pornografía entonces estamos viendo entonces mire las partes que están ojo información o imágenes que se imprimen que se repiten en la imaginación que lo que hace es llegar a al químico del cerebro llamado dopamina y eso le produce un pues una fuerza un placer por dentro entonces ahí estamos viendo ya los estragos de cómo sus imágenes están siendo afectadas de tal manera que el cerebro piensa que la persona literalmente está en ese escenario lo que está viendo en la pornografía el cerebro no capta el cerebro en ese momento no capta que es un vídeo que está viendo a través de una pantalla el cerebro como que piensa que está presente en el escenario quinto la pornografía lo que produce en un casado es la primera faceta de la infidelidad hacia eso va la primera faceta de la infidelidad se se da solo comer por pornografía la cual es la infidelidad emocional mental y en la imaginación la segunda faceta puede ser que ya sea de una infidelidad física lo va a querer llevar a la práctica ahora sigamos adelante quiero desarrollar el proceso de las cosas cómo se van dando en el cerebro esto bien importante en primer lugar primer faceta la primer faceta de es de crear esa fantasía a través de la pornografía cuando una persona mira una imagen sea de violencia o sexual entrará como a un rewatch que le provoca la excitación como que como que está llegando cantidades de agua que están lavando lo natural lo saludable y entonces están preparando el ambiente para poner esa fantasía el cerebro entonces empieza a segregar varias sustancias y una es epinefrina que son catecolaminas es decir neurotransmisores segundo esas sustancias toman la imagen que se está viendo y la graban en el cerebro mire lo que está pasando entonces en esta primer faceta lo que se está llevando a cabo es que las sustancias toman la imagen que se está viendo y la graban en el cerebro imagínese usted sustancias químicas están elaborando toda esa información no sólo haciendo sentir la sensación en el cuerpo en la mente sino que están armando todo aquello para que quede grabado de tal manera que en la primer faceta está como estigmatizando sellando como con con martillo y sin cel se está grabando como en una pared de tal manera que esta es la primer faceta y lo que está haciendo satanás es que no olvide esta primer faceta cuesta mucho olvidar en la primer faceta es para que no se olvide la segunda faceta es que la persona continúa viendo más y más haciéndose más profunda la imagen después que se forma en la mente como una filmoteca de todas las imágenes que ha visto a esta altura la persona ya está bajo la operación del espíritu de tinieblas y lo siguiente es que va a ir evolucionando ahora ya no es solamente una idea ahora ya hay un espíritu que se atrajo hasta crear o transformar dentro de de la mente una resistencia que le exige seguir consumiendo o viendo más y más y más dosis de pornografía y ahí es donde se vuelve una adicción porque la persona ya ya no se sacia con esto sino que quiere ver más y más y más la resistencia creada en la mente significa que la persona entra en una desesperación por la pornografía porque tiene una resistencia esto es importantísimo hermano yo en otra oportunidad he explicado que es como como arar la tierra un solo camino en el que se despierta como ya se creó la resistencia su primer pensamiento es surcar de nuevo aquella línea que marcó como con un arado entonces la tercera faceta la imaginación fusiona torcida perversa y empieza a ver cosas más allá que la desnudez y cae en abominación y esto es cuando ya la gente ya no le complace ver una una pornografía de un hombre una mujer sino que ahora mira pornografía de hombre con hombre y mujer con mujer y puede ir más allá hasta el bestialismo la última faceta es llevar a la práctica todo aquello con lo que fue lleno de pornografía bajo la influencia de un espíritu de las tinieblas entonces es importante trabajar con las fantasías y voy a cerrando con esto porque es importante este tema porque tu imaginación debe de estar sana liberada purificada porque la fe necesita de una imaginación en su buen estado la biblia dice es fue la fe la sustancia de las cosas que se esperan la demostración de las cosas que no se ven entonces por qué necesitamos conocer todo este tema hermano mario porque mi fe necesita su fe necesita tener la imaginación en un buen estado mis hermanos el tiempo se me ha ido solamente quiero rapidito decirle que el día miércoles estaremos hablando de la purificación de la imaginación este será nuestro siguiente tema lo invito desde ya para que no se lo vaya a perder pero hoy quisiera que oremos y pongamos nuestra imaginación en las manos del señor para que dios nos nos ayude en el nombre poderoso de jesús creo que dios nos puede ayudar porque si él nos ha dado que este tema lo lo llevemos a nuestro entendimiento es porque el señor quiere darnos la victoria padre en el nombre poderoso de jesús señor he cumplido con lo que tú has puesto en mi corazón que yo enseñara esta noche no tengo idea hasta dónde señor esta enseñanza podrá llegar sin embargo sé que siempre es el tiempo siempre es el lugar y siempre la persona que tú quieres restaurar quien tendrá la oportunidad permito que sea tu espíritu santo en el cual no hay frontera no hay límite no hay tiempo señor pueda llegar hasta el corazón de aquel hombre mujer joven anciano o niño señor y que pueda recibir un impacto en su vida de liberación que se rompan todas las ataduras que se derrumben todas las malas imaginaciones señor y toda la fantasía señor amado que sea desarrollada en el nombre de jesús que sea tu espíritu santo el que venga señor a limpiar a purificar señor para que esa imaginación pueda recuperar la imagen que la mano poderosa de dios trazó como en la pizarra de la imaginación señor el destino de aquella persona y que lo pueda cumplir señor bendito por favor en el nombre de jesús que esa fortaleza de la imaginación sea derribada señor traemos señor a la obediencia de cristo esos pensamientos esos razonamientos señor esas ideas esas fantasías señor y las ponemos bajo los pies de cristo para que sea la autoridad del señor el que la destruya y que nuestra mente señor pueda ser el receptor de los pensamientos de dios bendecimos a tu pueblo señor en el nombre poderoso de jesús haz tu obra señor te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús hermanos le invitamos a que usted corra la voz de estas enseñanzas sé que dios podrá liberar a muchas personas y podrá traer restauración a muchas vidas a muchos matrimonios a mucha familia que dios le bendiga mañana continuamos con este tema importante que dios le bendiga muchísimo gracias